Sabe que conmigo quieres pelear Toda la noche me llama diciendo que Me dice que ya no estás bien con él Que si te marca con un golpe en la piel Dime bebé que tú quieres hacer Donde conmigo tú lo quieres resolver Vamos a recordar aquella vez Cuando en la oscuridad yo te hacía mi mujer Sabe que quiere estar conmigo Toda la noche quiere envolverte conmigo Dale baby, escápate conmigo Pero no lo pienses tanto baby, solo marca y dime Sabe que conmigo tú quieres pelear Toda la noche conmigo quieres prender Baby vamos a recordar aquella vez Que en la oscuridad yo te hacía mi mujer Dime dónde conmigo tú quieres volver Sabe que conmigo en la intimidad te sientes bien Dime bebé conmigo qué quieres hacer Dime bebé que quiere hacer Dime bebé que quiere hacer Dime bebé La baby me llama con toda la atención que está sola en la casa escuchando mi canción Que quiere que la recoja y que prendamos rey de un blon Quiere que la maltrate de la cama con acción Dime bebé conmigo la baby lo hace en todas las posiciones No hay preferencias simplemente cumplimos acciones Quiere que la maltrate pa' que mi nombre mencione Solo quiere estar conmigo y prender un par de vidas Dime bebé que la maltrate de la cama Y si estoy en crisis La baby siempre sabe que yo mantengo busy En las redes yo mantengo take it easy Tú no yo pelado con los bolsillos en crisis Easy estoy en crisis La baby siempre sabe que yo mantengo busy En las redes yo mantengo take it easy Tú no yo pelado con los bolsillos en crisis Dime, sabes que conmigo tú quieres perder Todas las noches conmigo quieres prender Baby, vamos a recordar aquella vez Que en la oscuridad yo te hacía mi mujer Dime dónde conmigo tú quieres volver Sabes que conmigo la intimidad te siente bien Dime, bebé, conmigo qué quieres hacer Llega la noche y nos vamos en el coche, en el BMW En el rock, baby, tú sabes que es un roce Conmigo ella recuerda todas las poses Como nos perdimos aquella vez hasta las doce Conmigo siempre está bien Bebiendo una botella, brujo una botella de agua periel Conmigo en la oscuridad se pone a cien Quiere chingar conmigo, quiere repetirlo como aquella vez Easy, estoy en crisis La baby siempre sabe que yo mantengo busy En la red de ellos mantengo take it easy Tú no, yo pelado con los bolsillos en crisis Easy, estoy en crisis La baby siempre sabe que yo mantengo busy En la red de ellos mantengo take it easy Tú no, yo pelado con los bolsillos en crisis Dime, sabes que conmigo tú quieres perder Todas las noches conmigo quieres prender Baby, vamos a recordar aquella vez Que en la oscuridad yo te hacía mi mujer Dime dónde conmigo tú quieres volver Sabes que conmigo la intimidad te sientes bien Dime bebé conmigo qué quieres hacer ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? 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 Gracias.